Los viajes hoy es buenos y mañana un desastre. Si vos te vas a subir un colectivo de estos, no se reclina ni una butaca. Por ejemplo, el 02 tiene un olor a gasoil abajo que es insoportable. Y bueno, infinidad de cosas, ¿me entendés? Pero así mismo, detrás de todo esto, se está luchando. Es toda una lucha que estamos haciendo. Vamos a ver que llegamos. ¿Hubo o tuvieron entrevistas con directivos de la empresa Córdoba Cuata? Sí, ayer en Justinano Posse, justo cuando yo salía del negocio, me encontré con Martín San, el chico que es de acá de Belville. Hacía ya rato que yo no lo veía en unos cuantos años. Y se bajó con otro hombre, lo saludé y le dije que quería tener unas palabras, por ejemplo, ayer a la tarde acá en la terminal. Y después resulta que me llaman de ahí de Posse, informándome que eran directivos de la empresa Córdoba Cuata. Entonces cuando me dijeron eso, hice un movimiento rápido y me vine como tiro a la municipalidad y ahí me encontré con Chirola Miranda. Lo estuvimos esperando hasta que, bueno, llegó un momento, cuando vi que se paró el intendente y ellos para irse, me metí adentro de la oficina y bueno. Y ahí empezamos la charla y la lucha y la pelea y palabras van y palabras vienen, para ver que se podía llegar de todo esto. Que bueno, esto ya ha salido todo por internet porque lo han largado, la gente puede verlo todo por Facebook y todo el tema. Ellos dicen que están haciendo las cosas y para mí no. Para mí no porque yo he venido acá, me he encontrado una sola vez, me encontré con dos chicos y vi cómo estaban haciendo el procedimiento y no es lo que tienen que hacer. ¿Por qué razón? Mira, hay una causa clave, los colectivos tienen que llegar a un horario, por decirte 7 de la tarde, ¿sí? Y 7 y cuarto tienen que salir. El colectivo ese a las 7 no llega nunca, ¿sí? Llega a 7 y 10 o 7 y cuarto, 7 y 20. El ERCEP, si estaría acá, no los puede controlar. ¿Por qué? Porque tiene que respetar el horario de salida. Miretti cuestionó que el Intendente Hipérico haya descartado momentáneamente la creación de una Defensoría del Pueblo Municipal, que podría abocarse a temas como el de las prestaciones del transporte interurbano. Mirá, no me gustó para nada las declaraciones que hizo el Intendente. ¿Por qué razón? Porque si tal vez hubiese habido un Defensor del Pueblo acá en Belville, tal vez nosotros no hubiésemos hecho lo que hicimos en Justiamos Posse, haber parado el colectivo 15 minutos. ¿Te das cuenta? Hubiésemos venido acá, hubiésemos hecho las quejas, y debido a las quejas que realmente uno hace, le da un tiempo determinado para ver si... Y después, tal vez no es podíamos haber llegado nuevamente a un paro, pero mientras tanto vos tenés un intermediario, ¿sí? Para ver, solucionar los problemas, y no llegar tal vez al extremo. Me parece que el Intendente está muy equivocado con respecto a eso. Si él lo está mirando bajo el punto de vista de la plata, y bueno, que se mueva y salga a pedirle plata de las otras, salga a pedirle plata, no sé. Muchos le van a pedir plata a Cristina, que le vaya a pedir plata a Cristina, ¿sí? Si lo tiene que pagar él, porque él habló de 250 mil pesos que le costaba una persona para tenerla en ese puesto. Y bueno, lo lamento. Y si por el otro lado le afecta en lo que es el tema de la municipalidad, porque un Defensor del Pueblo, imaginate que va a ir uno a quejarse por esto, y el Defensor va a ir a tenerlo. Y bueno, si vos te tomaste el trabajo de ser Intendente, y bueno, son cosas, viste, que lamentablemente él te está para el pueblo. Por eso el pueblo lo votó. Entonces, quiera o no quiera, el señor Intendente tiene que darle al pueblo lo que el pueblo se merece.